Es el Ministerio Evangelístico Armaduras de Dios Para ti con mucho cariño Vamos mi hermano Luis Miguel Nervis Siempre con Cristo El tiempo de Dios ha llegado Presencia de Dios ha llegado Vamos a levantarnos y alabar al Rey de Reyes Vamos mi hermano Alabarle, a gozarnos en su presencia Con gozo y alegría vamos a alabarle Con gozo y alegría vamos a adorarle Con gozo y alegría vamos a alabarle El tiempo de Dios ha llegado Levántate, levántate, levántate Presencia de Dios ha llegado Sacúdete, sacúdete, sacúdete El tiempo de Dios ha llegado Levántate, levántate, levántate Presencia de Dios ha llegado Sacúdete, sacúdete, sacúdete Levántate, levántate, levántate Sacúrete, sacúrete, sacúrete 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 ¡Free! ¡Vinción! ¡Exclusiva! Vamos mi hermano, sacúdete de esa hipocresía, sacúdete de esa mentira, sacúdete de toda hipocresía que te pueda presentarte, vamos levántate mi hermano, alabarle al Rey de Reyes, Señor de Señores, que animo al ministerio de alabanza y adoración, por el punto de Dios, vamos mi hermano Josué, con gozo y alegría vamos a alabarle, con gozo y alegría vamos a adorarle, y una vueltecita para Cristo, sí, y una vueltecita para Cristo, sí, 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 ánimo al ministerio de alabanza y adoración, fortaleza divina celestial, juntos para siempre, armaduras de Dios. El tiempo de Dios ha llegado, levántate, 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 presencia de Dios ha llegado, sacúdete, sacúdete, sacúdete. El tiempo de Dios ha llegado, levántate, 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 presencia de Dios ha llegado, sacúdete, sacúdete, sacúdete. Levántate, 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 sacúdete, sacúdete, sacúdete. Levántate, 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 sacúdete, sacúdete, sacúdete. Levántate, 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 sacúdete, sacúdete, sacúdete. Y una vueltecita para Cristo, sí, sí, sí Y otra vueltecita para Cristo, sí, sí, sí Sin parar Con gozo y alegría, con gozo y alegría, con gozo y alegría Y un pasito para aquí, para aquí, para aquí Y un pasito para allá, para allá, para allá Y un pasito para aquí, para aquí Le animo a mi hermano Raúl, con el ministerio Esperanza de Vida Vamos adelante mi hermano, a seguir alabando Nunca desmayes, aunque vengan pruebas y dificultades Alábala al Padre Cristo vive!